Muy buenas a todos compadres Aquí estamos con Manchito y yo Es decir, el jefe indio, nosotros Y bueno, básicamente me he venido a la zona Directamente, hoy vamos a la chicha, vamos a la acción No gestionamos nada, hoy a la acción Me he venido prácticamente aquí Donde están nuestras manos, en Fort Dugbury A la prisión, vale De hecho tenemos una misión como principal de matar aquí A un tío, vale, pero Pero sin problemas, vamos a ir poco a poco Y avanzando, vale, entonces Ya habíamos ampliado en el episodio anterior Este campamento, habíamos visto las partidas de Cazas, pero, pero, les he mandado Todos a recolectar, de hecho, vamos a Ponerles aquí a que sigan recolectando Quiero que me hagan 20 de Ahí les dejo, que vayan fabricando sus cosillas Y demás, vale Eh, no, que leches Vandales esas ¿Nos están atacando? Lo pone como en Como en rojo, ¿no? Lo pone así como en rojo Me estimo osqueando, eh No sé, supongo que no están atacando, no me han puesto nada En plan ¿Qué ponía aquí? Un guerrero máximo Golfped, un guerrero máximo Vale, pues estos son los que yo les he mandado Vale, nada, nada, nada Bueno, el caso es que yo estoy aquí Y la vamos a liar ¿Que puede haber venido de noche y matarlos todos durmiendo? Sí, pero ¿dónde está la gracia? Pues eso He subido una pequeña cuestión Que es básicamente que... Una habilidad Bueno, no cuestiono, una habilidad He subido una habilidad La de poder lanzar hachas Así que ahora si nos venimos aquí En la perspectiva de esto De todas las habilidades Tengo para lanzar hachas Y matar a un enemigo en silencio Lo primero que voy a hacer Es marcar a todos los enemigos que pueda Se supone que se va a marcar A un montón de enemigos Dado que están cerca, ¿no? Bueno, yo creo que ya más o menos Alguno más, alguno menos habrá Pero bueno, ahí vale Me parece bien Ya os digo Habrá entre 8 o 10 personas Dentro del campamento Más o menos por lo que he estado vigilando Vemos allí al fondo Si veis arriba del todo de la imagen Que tenemos a nuestros colegas Cautivos Y la historia es Básicamente liberarlos No he visto a nadie por fuera Con lo cual Vamos a colarnos por aquí A ver, esto de noche sería lo más inteligente ¿Vale? ¿Pero eres inteligente? No Yo hoy he venido a jugar ¿Vale? Por cierto, el hacha Concentración El hacha Básicamente tengo que lanzarlo Recogerlo Es que esto de ir cambiando de habilidad en habilidad Es un poco meh Pero bueno Es que quiero probar el hacha Vale, vale, vale Lo tenemos, lo tenemos Quiero atraer a uno ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, muchacho? ¿Por qué vas por fuera? ¿Por qué vas por fuera? A mí que me lo explique Te digo una cosa Si el tío se mueve de su posición Lo mismo me deja entrar Uf, que de peña hay aquí dentro ¿La liamos o la liamos? Escucha, esto es una ratonera Solo pondrá por un sitio Y esto es una ratonera ¿Qué quieres que te diga? Vamos a hacer la del chibiriporopompom? Dirás tú ¿Cuál es la técnica del chibiriporopompom? La del chibiriporopompom? Oye, por cierto Se supone que hemos mejorado La precisión de esto, ¿no? Bueno, pues la técnica del chibiriporopompom Es la siguiente, ¿vale? Ahí estamos Ya hemos hecho el chibiripiri Ellos hacen poropompom Y lo que vamos a liar es Ahora Hemos hecho la del chibiriporopompom ¿Vale? Que básicamente le llaman la atención por un lado Ahora yo voy a hacer la del poropompom Que básicamente Venirme corriendo por el otro lado Que me escuche alguno de ellos Y atacarles desde este lado Ojo, ojo, ojo Quítate, cuidado Quítate, cuidado No salen, ¿eh? No salen los bichos Sí, me han visto, me han visto Lo sé, lo sé No salen los bichos, ¿eh? Vale, ahora sí sale, ahora sí sale Quiero, quiero Uy, sí, que me ha dado Atentos ¡No! ¿Cómo se lanza el hacha? Se mantén la G La que se me está liando por intentar lanzar el hacha Poco se habla de cómo te estoy acuchillando, ¿eh? Vale, vale, vale Como corrimos ya, ¿eh? Como corrimos, por cierto La que se me ha liado por el tema de la chita, ¿sabes? ¿Cómo que no lo tengo? Sí, tengo que tener Hey, sé que estás ahí ¿Veis? Vale, puncture No tengo Sí, hombre, ¿eh? Como no voy a tener el inventario ¿Esto? ¿Esto no me sirve para curarme? ¿No? Bueno, tengo En la cabeza ¿Qué, tengo un golpe en la cabeza? Sí, lo que tengo es una pedra Pero bueno, da igual Venga, vamos Vale, más arriba Calma ¿Cómo agachan, eh? Bueno, ahí un par le he dado, ¿eh? Y es que esto Esto me ha rayado Porque, claro ¿Cómo lanzó el hacha? Dices Vale, tengo aquí el hacha cargado Pero ¿cómo? ¿Cómo lanzó el hacha, tío? No sé cómo lanzó el hacha No sé cómo lanzó el hacha No sé cómo lanzó el hacha Tienes que recargar, ¿eh? Yo no Buenísimo Vale, vale A ver, calma, 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 ¿eh? Calma Uy, casi le doy ¿Puedo? ¿Puedo? Sí, 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 sí Sí, sí, sí Sí, 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 sí Vale Lo de la cabeza era un golpecillo y de nada Un rasguñito Por eso se me ha quitado Pero, claro Yo ahora tengo esto Escucha Ahora jugamos todos Con las mismas armas Es decir Esto es un revólver, ¿no? Esto tiene Ojo, que le he dado Poco se habla Le he vuelto a dar Buenísima, buenísima Escucha No seré yo el mejor pistolero de todos los indios Vale, he visto otro He visto otro También tengo como para no verle, ¿sabes? Buenísima Buenísima Arriba Arriba veis la vida que le queda, ¿eh? Que también te digo que no es poca Voy a darle a este que está más cerca Que le quitaré más daño Buenísima Ese está muerto Vale, vamos a ver que no haya nadie escondido Vale, vale Queda solo uno Sí, sí Come, come, crack Fordrug desaparece Sí, señor Escucha Menuda limpieza A domicilio Increíble Pulsa Pulsa F Para cerrar ¿La estoy cerrando, en serio? Se supone que la estoy abriendo, ¿no? Venía, pulsa F Para cerrar No sé qué está haciendo Entre tú y yo Ah, vale, vale La he abierto Puerta cerrada Ah, pone puerta cerrada Vale, vale, vale Mantengo F Pone puerta cerrada Pues nosotros la abrimos En vez de poner abrir puerta Pone puerta cerrada Pues ya sé que está cerrada Pues ya está Y la abrimos Escucha, en un momento Matas a un tío Coge su revólver Y te lias a tiros Ya está Solucionado Eh Más gente no podemos liberar Vámonos El nivel de vigilancia De los enemigos Aumenta Uh, porque claro Según te vas cargando Sus territorios Pues se ponen más alerta Eso es evidente Esperamos que no pasa nada Que por las noches Escucha Por las noches Les atacamos Campamento que sea chungo Fuerte de verdad Por la noche Le hacemos una visita buena Y escúchame Que Que ya te digo yo Que esto Que si hombre Esto funciona Esto frula Esto tira Vale Y ahora que hacemos con ellos Vale Eh Añadir a la partida de guerra Venga Pues escucha Les voy a añadir todos A la partida de guerra Si Si Me deja esto Ahí estamos Buenísimo Y le voy a dar A que saquen En plan de Saquear Todo Olo, olo Pero que dinero Se había aquí loco Pero escucha Que esto Con estos hacemos Otra tribu Aparte Vale Pues nada Eh Saquear Ala A saquear muchachos Si yo Yo hago así Saquear Y saquear lo que queráis O sea Ahí ahí Saquear, saquear Armaros Pincharos como queráis Mira el cabello Está justo ahí detrás Ahí no se puede entrar Aquí hay botín Vale Cogemos una carta Querido hermano Esto pone arriba Ahora No Si Desde que Sumjai se metió En la cabeza De que John Smith No ha causado más dolor O sufrimiento En mi pueblo Antes no era un problema Pero ahora debo Ocuparme de él Se encuentra en Chapimus Farm Encuentra para intimidar A John Smith En la ubicación desconocida Bueno Pues ya encontraremos A John Smith Que más Mira Esto nos vale Esto también Eso que lo vayan cogiendo Ellos Esto es lo mismo Ahí Coger botín Coger botín A mi me interesan Recetas nuevas Aquí me refiero Con recetas nuevas Se desbloquean Con recetas Movidas de armas Y cosas así Así que Eso estaría guay Vale De hecho puedo fabricar Un revólver Que todavía no he visto Pero puedo fabricar Un revólver nuevo Por una receta Que encontré Esto Coge Coge un poco de todo Ayuda a esta Ayuda a esta gente Ya voy cargado En serio Suelta aquí algo Suelta aquí algo No quiero ir cargando En serio que sigo Yendo cargado Suelta Ahí Ya está Dale Del tirón Ojo Así me gusta A ver Vamos a cambiar de vista Ahí Habéis visto bien todo Botín 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 Aquí hay muchas cartas Vale Que me llevo el dinerito Y vosotros os lleváis El resto de cosas Muy rico Botín vacío Vale Venga Chavales Repartiros O es que ya Ya vais a tope Y ya no os cabe más Pues escucha Esto Esto lo apaño yo Rápido A ver Dónde está La peña Quitame esto Cuatro guerreros Cogiendo flags Tres guerreros A caballo Y vosotros ¿Qué hacéis? Porque vais a caballo Pero ¿Qué hacéis con la vida? No lo entiendo Bueno yo aquí ya los dejo Que hagan lo que quieran Sabéis Yo me piro Y ya está Y que hagan lo que quieran ellos Que a mí me da un poco igual Jamelgo No vamos Vale acabo de llegar a la zona Y es que están Mis compadres están a tiros aquí Con esta gente Pero bueno Vale 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 Mis compadres Están aquí Muerto 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 Vale han matado a mis dos guerreros Que no sé Que a lo mejor estaban de caza O algo por aquí No lo sé Pero de momento Te voy a decir una cosa A ver si puedo matarle Con el hacha Tío Que quiero Vale 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 Ya sé como se mata Con el hacha Vale vale Ok 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 Bueno de momento Puedo decir que dos guerreros Míos han muerto aquí Es verdad que Teníamos sobre explotación De guerreros ahora mismo Con lo cual no viene ni bien Ni mal Pero mira Un guerrero muerto aquí De hecho por lo menos Te he vengado Al menos le hemos vengado Vamos a pillar esto nada más Tenemos que movernos Ok ok Tenemos que movernos Tenemos que movernos Vale se han cargado Nuestro compadre Tenemos aquí Su caballo Vale pero la cosa Está complicada Steepor coge Su revólver Vale 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 eh Tenemos poco tiempo Para que no se me alargue esto Vamos a hacer La del último moicano Dirás tú ¿Cómo era la del último moicano? Escucha Bueno que lo mismo Lo hacemos otro día No voy eh Escucha Mis hermanos A ver espera Con calma Con calma A ver Vale me han herido un brazo Nos lo vendamos Ok No tengo para hacer Punture O puntos de sutura Así que tendrás ¿Voy perdiendo vida Poco a poco o no? Bueno parece que estoy Ahí hay Vale Parece que aguantamos Vale parece que aguantamos Parece que aguantamos Ok El tema es que me disparan Desde lejos Yo solo tengo el arco Ojo Mira a ver Si le das en la cara Gracias No Ahí vale vale Cuántas flechas Me quedan 10 No 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 Calmaos Calmaos Si si Gastar balas Gastar balas Vale 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 En la cara Hombre Ahí Gastamos menos flechas Vale uno menos Uno menos Escucha Como pille un arma suya Van a flipar Vamos a acercarnos Vamos a acercarnos despacito No se como de lejos están Vale ¿Sabes lo que te digo? Bueno no No tiene Mucho Y voy a ir sobrepas ¿Qué has cogido? Coge todo Coge todo Se que voy a ir con sobrepeso Pero escúchame Este es un rifle De larga distancia ¿No? ¿Dónde está el más cercano? Ahí están todos Rifle de larga distancia ¿No? Muy bien Apunta Coge aire Buenísima Eso no se lo esperaba Necesito más balas Necesito más balas Si yo Lanzo una flecha Otro que viene a buscarme Otro que viene a buscarme Buenísimo Vale, vale Gasto muchas flechas Porque soy más malo que el hambre Pero está bien Está bien Está bien Ojo Poco se habla Que me ha dado Pero nada Vale, vale Me ha dado una piernecilla Y no me ha quitado mucho de vida ¿Dónde está? ¿Dónde está? Para pillarle Quiero su botín Quiero su botín ¿Dónde lo he matado? Tiene que estar aquí ¿Dónde está? Está aquí escondido Vale, vale, vale Bueno, me quedan cuatro Se hace de noche Esto me viene bien Escucha Se viene la chicha Va Vale, vale, vale Vale, vale Estás muerto Vale, otro menos Me he quedado sin flechas Poco se habla de que me he quedado sin flechas Con lo cual ahora tengo para lanzar el hacha Pillar a cuchillo Vale, pero necesito coger sus armas A ver, el de rifle no está mal, la verdad Venga Escúchame Recarga Me ve No me ve Vale, viene otro Para abajo, para abajo, para abajo Escucha Deben de quedar ya pocos, eh Se me complica Se me complica Tengo tres balas Esto Es un revólver para media distancia Más bien corta ¿Cómo que ves un enemigo? ¿A quién miras? Buenísima Escucha Poco se habla que de un tiraco me he cargado, eh Vale, he recogido arrows No Vamos, corre Vamos Vamos Vale, vale, vale He cogido cinco Venga, 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 venga Calculando el aire El viento Si cada vez Dispara donde quiere Me he quedado sin fuerza No tengo nada Puedo lanzarle el hacha Dime que puedo lanzarle el hacha Dime que puedo lanzarle el hacha No No puedo lanzarle el hacha A ver, tiene un tiro Vale, 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 vale Escucha Coge todo Calma, 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 calma Calma, calma, calma No me ves, no me ves Me hubo en la oscuridad de la noche Soy tu sombra ¿Apunta bien? No sé No me lo puedo creer Lo que no tengo, vale, recarga Corre, corre, corre Recarga, haz algo, muévete, curate Pero, haz algo Vale, no me ves, no me ves, no me ves Buenísima Vale, ahora rápidamente No tengo nada para curarme Vale, vale Tengo fatiga Tengo 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 de todo Que no tengo nada ¿Sabes como te digo? Tengo de todo y no tengo nada Voy sobrecargado Estoy medio herido Medio desmayado Creo que necesito ayuda ¿Jabelgo? ¡Jabelgo! Ven aquí Corre, Jabelgo Eh, atacar Aquí Los seis A caballo Equipar a tope Quemarlo cuando termine Sí Enviar ¡Vámonos! ¿Me vas a decir tú a mí ahora? ¿En serio he fallado? Escucha, voy a dispararle al pechote Buenísima 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 Escucha, es de noche Si me acerco lo suficiente Aunque esté en shock Yo creo que puedo Uy, ¿esto tiene una bala? Como me dispare él Hemos muerto, eh También te lo digo Buenísima No, 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 no Corre, corre, corre 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 Estoy en shock No, no puedo No puedo tirarle esto Vale, pero si Si consigo llegar a un cuerpo Que tenga balas Munición Corre Corre Muchos más Voy a intentar Agarrar A este de aquí Uf, madre mía Es que no le veo Vale, dame Dame esto Ya vienen mis guerreros Ya vienen mis guerreros Vamos guerreros Vamos, muchacho Ojo, ¿y este? ¿Este está muerto? ¿Este está vivo? Uf, uf, que tensión Que tensión Vamos, vamos Vamos Vale, coger todo Coger todo Vale, aquí, aquí, aquí Tengo dos balas Estos son mis indios, ¿no? A ver si voy a pegar un tiro Un indio mío ahora ¿Ya está todo limpio? ¿Sí? Bueno, vale Han venido mis indios al rescate Anda, jamelo, hijo Vente para acá No le puedo llamar Sigo en shock Vale, pues Necesito Vale, todo Se supone que todos mis indios Están aquí ya Porque no veo un carajo Estoy en un shock Anafiláctico Superelástico Pialidoso Y necesito Un lingotazo Escucha, un lingotazo Y me quita el shock este Echando leche Bourbon Ya estamos Ya estamos ahí Buen lingotazo Y voy a tener que llevar siempre Para un lingotazo aquí A tope ¿Quién viene por ahí, compadre? Tengo ya flechas del arco Dos flechas ¿Quién viene por ahí? ¿Qué está disparando? ¿Al jabalí? El jabalí está disparando Loco Míralo Un animal peligroso Demasiado cerca No Vale, quieto Quieto Jabalí ¡Socorro! ¡Ayudadme! ¡Me ataca un jabalí! ¡Pega un tiro! Ahí estamos Ahí estamos Buenísima Esa buenísima Jabalí muerto Ahora, ya tengo ¡Ja, ja! Míralo, el jabalí El buárselo del jabalí Perfecto Ok Así que Nada Lutead, chicos Lutead todo lo que podáis Llevaroslo Y vaciarlo Y llevarlo a casa Y todas esas historias Yo lo voy a dejar por aquí Me voy a ir a casa Voy a recuperarme Porque, madre mía Se ve el alcoholismo Hay algo por aquí Había un pozo He visto un pozo antes Ahí Es lo que tiene Estamos en shock Le damos un lingotazo Pero luego viene la resaca Chavales ¡Fuu! Madre mía Que más nos sienta el beber Vale, pues ya está Yo lo dejo por aquí Creo que ha sido un día Bastante De acción Hemos limpiado Dos campamentos Poco se habla de eso Ya tenemos nuestra zona Limpia Así que ahora me voy a Me voy a entretener En gestionar Todo lo que viene a ser Las cantidades necesarias Para poder Evolucionar los campamentos Que poco se habla de eso ¿Vale? Voy a ver como se consigue esto Y me imagino que será Con mejoras de una vez Que les mandes a cazar Y voy a Recopilar Porque de estos Si que tengo ¿Vale? De aquí si que puedo Traerle cosillas Para que suba el nivel Y poder seguir ampliando Y quiero mandar A más gente por ahí Y para eso necesito Cuerdas y madera Con lo cual es fácil Y vamos a ir expandiéndonos Como si no hubiese un mañana Así que espero que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós Chao Chao A la indio Toca descansar Suenan sonidos raros ¿Eh? Yo no sé si es por lo del alcoholismo Me escucha hasta sirenas Y cosas así Una auténtica locura Adiós Y no sé si es por lo del alcoholismo